En el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, el Ayuntamiento de Guijuelo manifiesta su total y absoluto rechazo a todos los tipos de violencia ejercida contra las mujeres desde cualquier ámbito, ya sea maltrato a nivel familiar, agresiones sexuales o acoso de cualquier tipo, con independencia de las convicciones políticas de uno u otro signo. Rechazamos todas las formas de machismo y reafirmamos nuestro compromiso incuestionable e inamovible con la igualdad. Apostamos por políticas inclusivas, conciliadoras e igualitarias, con una educación en valores desde edades muy tempranas para que niños y niñas comprendan y compartan los mismos derechos y deberes. Resulta terriblemente frustrante comprobar que en el año 2022 seguimos asistiendo de nuevo al aumento del número de mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas, niñas que sufren abusos a manos de los mayores que deberían protegerlas o jóvenes asaltadas y agredidas en plena calle, solo por hablar de casos que oímos diariamente. Las mujeres somos ciudadanos libres en igualdad de condiciones a los hombres, tal y como consagra la Constitución. Por desgracia, comprobamos que las leyes se muestran totalmente ineficaces a la hora de proteger a las mujeres. En España, concretamente, estamos viviendo en las últimas semanas una desgraciada situación en base a la denominada ley del solo sí, es sí, cuya aplicación está provocando gran dolor a las víctimas de agresiones sexuales que asisten desoladas e indignadas a la escarcelación de sus agresores y violadores. Nos solidarizamos con ellas en estos momentos de incertidumbre y congoja y solicitamos al Gobierno central que actúe sobre esta normativa fallida. Asimismo, desde Guijuelo, queremos hacer llegar todo nuestro apoyo a las mujeres de Irán, que hace dos meses se echaron a la calle para defender y clamar por sus derechos contra el régimen dictatorial que las oprime, las menosprecia, las maltratan y asesinan. Continuad con vuestra lucha, no os reindáis, no perdáis la esperanza. Estamos convencidos de que la justicia finalmente se abrirá a paso y triunfará. En este 25 de noviembre también queremos tener un recuerdo emocionado para nuestras antecesoras, nuestras madres y abuelas que nos educaron y lucharon por nosotras, con los medios que tenían a su alcance. Vuestra lucha, vuestra entrega y sacrificio nos sirven de inspiración para seguir adelante. Asimismo, esperamos que nuestras hijas y nietas comprendan cuánto ha costado llegar hasta aquí. Se han encontrado gran parte del camino andado, pero los jóvenes deben seguir alerta, porque nuevas formas de machismo las acechan y muchas veces son difícilmente controlables. Nos queda un largo trecho por recorrer, pero si nos mantenemos unidas y nos apoyamos mutuamente, conseguiremos salir victoriosas. No será fácil, pero juntas lo lograremos. ¡Suscríbete al canal!